muy buenas gente querida como andan bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a mi canal bienvenidos a este canal donde les estaré mostrando las mejores rutas el día de hoy nos encontramos en el departamento del meta en el municipio de acacias ahí como pueden observar en la panorámica ese es el municipio de acacias aquí estamos observando lo que es la iglesia su parque principal de acacias acacias es un municipio ubicado en el departamento del meta en colombia es uno de los municipios más importantes por su población y economía junto a la macarena granada y la capital villavicencio y bueno como les estaba contando nos encontramos hoy en el departamento del meta estamos aquí saliendo de lo que es el municipio de acacias después de haber pasado acá en acacias un día agradable ya vamos saliendo hacia lo que es la capital del meta villavicencio entonces les estaré mostrando lo que es parte de la vía o de la ruta acacias villavicencio bueno y como siempre invito a todas las personas que están viendo este vídeo a que se suscriban si no están suscritos es muy fácil la parte de abajo del vídeo encontrarán un pico rojo donde estarán suscribirse es facilito y a los que ya están suscritos pues simplemente compartir dar me gusta comentar bueno lo que quieran hacer eso me servirá mucho y pues así ese contenido podrá llegar a muchas más personas a continuación intro y continuamos a continuación Gracias por ver el video. Bueno, aquí seguimos, aquí seguimos, vamos rumbo hacia Villavicencio, la capital del Meta. Vamos sobre la Concepción Vial Llano, es una de las concepciones más importantes, o la más importante acá en el departamento, de las cuales está encargada de estas vías de acá. Entonces, pues es una buena carretera, tiene alguna que otra fallita, pero son cosas que a toda hora no pueden estar solucionadas, pero sí es buena la vía para transitar. Una particularidad de esta parte de la vía es que para este lado se mira más como, más naturaleza, más vegetación, que para la parte de, bueno, hace unos días estuve haciendo la vía que fue de, ¿de qué? De Yopala a Villavicencio, y pues de lo que es Villanueva a Villavicencio se mira mucho lo que es la llanura como tal, pero esta parte sí se mira como más, un poco más de vegetación, de bosque, entonces como que tiene esa particularidad diferente a la otra zona. Y nada, aquí seguimos, vea, ya nos encontramos cerca a lo que es Villavicencio, que es relativamente de acacia a Villavicencio, no es muy largo el tramo, son pocos kilómetros, que sí hay bastante fluido de tráfico, pero está bueno para andar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!